Muy buenas a todos, seguimos con un poquito más de Doubles Estoy de la alergia, de verdad, estoy de la alergia que no podéis ni imaginar Bueno, el caso es que seguimos con un poquito de Doubles Ya sabéis que acabamos de ver e implementar el nuevo parche Ya tenemos un vídeo hablando sobre el parche, hablando un poquito de las funciones que tiene Sobre toda la nueva, sobre toda, por dicho no es toda Sobre toda la nueva senda, ya sabéis esta facción del futuro está exactamente igual como lo dejamos, vale Cosillas que me habéis estado diciendo y he podido leer, vale Que atacar a los escudos también es factible, vale Tú atacas a los escudos y también le quitas vida al Behemoth Entonces habéis dicho que los repetidores podían ser una buena cosa No estás mal encaminado, no estás mal encaminado Incluso a Behemoth que se mueve mucho, el hecho de poder atacarle con un poquito más de distancia Está bastante bien, es una táctica un poco curiosa Ya echaremos un ojillo Bien dicho todo esto, estoy aquí ya vestido de gala, como veis Una cosa espectacular, la gala que tengo yo aquí Mira, 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 eh, eh Vamos con la gula, ¿por qué? Porque hoy vamos a probar un, una build de estas que me habéis dejado Os digo ahora mismo que quién La build es de 25 van y nos dice así Me gustaría saber qué opinan de, de, de esta build Y qué hice hace un poco No se metan mucho ni, o sea, a ver, no es para crear un meta Lo que nos explica él, que no es para crear un meta Que es simplemente, pues, diversión y probar cosas nuevas, ¿no? Que yo creo que mucho de lo que le falta a este juego es que la gente pruebe cosas locas No, no vayáis siempre a lo que funciona bien Ahí a veces hay que probar cosas locas para divertirse un poco más Y creo que Van tiene ese concepto perfectamente aprendido Así que bueno, pues, nos ha dejado la build en la cual la veremos ahora después Y básicamente, pues, dice que oye, que la probemos y opinemos a ver qué tal, ¿no? Así que dicho esto, estamos aquí donde el señor intermediario Que siempre se me olvida su nombre, es una cosa espectacular Y tenemos una misión en la cual, bueno, pues, que se nos habrá activado Después de haber jugado lo que hicimos enseñándonos Básicamente todo lo nuevo Así que vamos a ver qué nos dice El intermediario quiere que luches contra el futuro Y también por él Caza un behemoth Ancest, 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 ancest Sigo con los problemas técnicos de vocalización Ancestral Lo que me cuesta, ¿eh? Porque intento juntar la N con una especie de S Bueno, una cosa Ancestral, perfecto, bien Dicho esto, texto de siempre, lo de siempre Yo todo esto luego lo leo, ¿eh? No os creáis Luego yo rebobino y lo leo con calma Ya que hay alguien que se ha currado el texto Pues le echamos un ojo al texto, ¿vale? Bueno, dicho todo esto Ya tenemos el intermediario Tenemos una nueva misión En la cual, pues, vamos a venir por aquí Rechazo del ancestral Y básicamente te dice que tienes que cazar un behemoth ancestral Y te dan 50... 50 más de estos cacharrillos, ¿vale? Así que, bueno, pues Vamos a hacer lo mismo que la otra vez, ¿vale? Que, por cierto Me habéis puesto en los comentarios ¿Dónde salen? Tío, lo expliqué en el vídeo No hay más que verlo Pero bueno Gente que quiere coger atajos Vamos a irnos a Bosque Brillante, por ejemplo, ¿vale? Para probar esto así un poquito De Wenris & Henrys Y ya está Y vamos con ello, ¿vale? Vamos a probar la build Vamos a ver qué tal va Vamos a dar nuestra opinión Y ahora que tengo más tiempo para... Para... Bueno, para disfrutarlas Y luego, pues, bueno Pues vamos a ver cuál es la build, ¿vale? Porque os enseño la build La mitad la va a hacer la gente ¡UHUHU! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! Así que la veremos antes Después al final... No lo sé Así que sigue viendo el vídeo Bueno, dicho esto Venga, vamos Vamos para adentro Por cierto Muchísimas gracias a lo que estáis apoyando Con las compras de... De Epic Games Poniendo el código Mike-Dragon De verdad, muchísimas gracias Ya te lo agradecí por el Discord Y de verdad, muchísimas gracias Así que... Bueno, vamos a ver Mira, mira, mira Cómo sale aquí el dron ¡Qué locura! El dron no se espera en casa ya Bueno, en casa, en la isla Mira, mira, mira Mira, qué chuleta, eh Mira, qué chuleta A ver si cambio un día la intro Que siempre estamos con el portalito Tenemos un montón A ver si cambia Hola, majos Venga a haceros el carrito Bueno, vamos a ver Cómo mola El dron la verdad es que... Dices, a ver Si me has creado un dron Transformas la skin del dron En una mascota Ya lo tienes, tío Has ganado con eso Ni se sabe Nada, tendré nada doble Luego te paso el cheque por la idea Bueno, en fin Vale, al fondo se está viendo ahí Que hay cosillas Por cierto, yo me he ido a esta isla Y dijimos que era a partir de esta isla De bosque brillante, ¿no? Creo que era a partir de bosque brillante Bueno, vamos a ver Vamos a probar varios niveles ¿Vale? Ahora que tenemos tiempo y demás Vamos a probar Vejamud de varios niveles Noto que el dowlet No sé si por mi conexión Tendré que comprobarlo Pero noto que el dowlet Me da como pequeños saltitos Así que, bueno Ahora lo veremos durante el vídeo Venga Vamos a ver Cómo Vale, sí Tú gruñes Que yo te reviento Vale Vamos con calma Vamos con calma Ah, por cierto Aquí no tengo glacial, ¿no? Vale, espera Que no tengo glacial Cambio de chip Suave y esquivando Venga, perfecto Venga Vale, vamos a ponerle ahí un boom Vale Bueno, estamos viendo que De daño aparte Vamos bastante bien En la cola que es Donde más Uy, pensé que iba En la cola que es Donde más se suele hacer daño Vamos bastante bien 500, 600 Por lo que he visto A ver Vamos haciendo aquí el madres Ahora con los pinchitos Bien, vamos ahí Venga, vamos Ahí estamos Vale En la cola, como veis 500 Hago un crítico de 700 500 Perfecto En la colita A ver con el Con el buffo este Me da tanto la cara Bueno Vamos a hacer una cosa Voy a ponerme una curita Vamos a ver con la ulti Activándola ahí a tope Vamos Venga Ahí Uy No te alejes Venga Ahí Bueno, bastante bien La verdad es que no me he fijado En los daños ¿Para qué os voy a engañar? He estado súper concentrado Y no he fijado los daños Pero bueno Daño a Begemuth Bastante bueno Daño aparte es mío Crítico de 900 A una parte A una piernicilla O sea que está bastante bien la cosa Vale Daño aparte vamos bien Daño a Begemuth Vamos bien No creo que le falte Atacamos rapidillo Con lo cual Ataque simple Va bastante rápido ¿Vale? Luego Luego Ahora os explico una cosilla ¿Vale? Porque esta build Tiene una habilidad En la cual Hay que exprimir Lo que viene a ser El tema de Los tónicos ¿Vale? Está preparada para utilizar Tónicos con esta build En la cual Pues bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a tomarnos un tónico De darle de potencia Uno de rapidez Esquivamos esto Y vamos a activar La gula Y vamos a ir a tope Con ella Bueno Vamos a ir a tope Si no me revienta Venga rápido Vale Efectivamente Vemos que atacamos Bastante más rápido Evidentemente Acabo de tomar un tónico Vamos a golpes fuertes Vale 600 Muy bien Muy rico Muy fresquito Ahí Yo es que ni esquivo ¿Sabes? ¿Para qué voy a esquivar? Bueno Ataca bastante rápido ¿Vale? Para ser espada en sí Ataca bastante rápido Vamos a levantar aquí a copa Atacamos bastante rápido ¿Vale? Lo que esperas La espada Evidentemente Luego Mira, todos aquí con el drone Ya correteando Atacamos rápido Daño de partes Bastante bien ¿Vale? Tenemos en cuenta Que no es una build Que busca hacer una locura ¿Vale? Es una build De probar y demás Por lo cual Está bastante bien Luego El tema de la gula Luego veremos Qué es lo que hace Y demás Ya, si eso se caigo ya A ver, calma Con calma Con calma Ahí Venga, remonto Ahí, venga Remontando el vuelo Eso es Ahí, con calma Ahora sí Venga, que llegamos Perfecto Vale, ok Bueno, y lo que os iba diciendo ¿No? Entonces Está enfocado esta build Para utilizar Oh, mira Uno de estos Perfecto Lo va a venir Ni que lado A ver, vamos a Espera, voy a Quiero Ahí Vale, daño al escudo ¿Veis? Bueno He esperado un poco Pero vale He comido toda la carga A ver Doscientos Trescientos A ver Un momento Un momento Carácter Vamos Esquiva Esquiva Uy, vale Bueno, pues hemos He recuperado vida O sea, es lo que tiene la gula ¿Vale? Que no te hace falta A ver Estoy un poco manco ¿Vale? No os lo voy a engañar Me acabo de meter al juego Y acabo de entrar ¿Vale? Y siempre los primeros Los primeros Begemud Es en plan De pillo por todos lados Y más cuando cambio de arma No sé si os pasa a vosotros también Pero es un poco así Vamos a hacerle un compito Esquivamos Vale Bueno Unas cosas Una cosa de tener en cuenta De la gula Es que Cuando activamos Lo que viene Es su ulti Nos curamos Con lo cual Nos viene bastante bien Nos evita utilizar Glacial Y eso nos permite El tener Mucho Muchas más células Las cuales Poder utilizar ¿Vale? A ver Uno Dos Y tres Ahí estamos Perfectísimo Vamos 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 Venga Begemud eliminado 50 fragmentos Del tirón ¿Vale? Yo creo que la will En si Está bastante bien Está equilibrada Tiene daño De partes Bastante decente Tiene daño de vida Con lo cual Que es lo que se requiere No tiene glacial Pero si que es verdad Que una vez que activas La gula Puedes recuperar vida Con lo cual Está bastante bien La estamos probando Con más gente Con lo cual Siempre nos viene bien Por los bufos De los demás Entonces yo creo que Ahora tocaría El probarla Solo Es como amor de tiempo Diez minutillos Yo creo que va bien Vamos a irnos A una isla Vamos a irnos Incluso a una isla Un poquito más Elevada Germón nivel Por ejemplo Lo vamos a ir solos Y esta vez La vamos a probar Pero nosotros solos Y vamos a ver Exactamente el daño Que hacer Con gente hemos visto Que funciona bastante bien Se complementa El hecho de quitar vida Con daño apartes Y daño de esturno Me he fijado Ahora lo veremos bien Y tenemos La aeronave ha llegado Pues nos vamos Y tenemos el plus De que al utilizar la gula Lo que te hace Es recuperar tu vida Ahora veremos exactamente Como, como la hace Y demás Y bueno En principio A mi me gusta Está bien O sea Yo dices A ver No revienta al vegemud Bueno, nos revienta Dependiendo Si sabes utilizar bien La espada Y acumulas bien Los combos Y esquivas decentemente Yo creo que es una buena Buil ¿Vale? O sea Para mi gusto Está bien Yo Una buena nota Y dicho esto Para vosotros A ver Pues ponedme en los comentarios Pues a mi me gusta No me gusta Luego veremos Lo que es en si Toda la build Y veremos a ver Que cambios haríamos Que no Pero de momento Yo creo que está bastante bien Está equilibrada No sé por qué me vengo Siempre hasta la isla Ni idea Tengo una llave Y no tengo llaves Chavales No tengo llaves A ver si empiezo a coger Llavecitas ¿Vale? Y bueno Por cierto Lo de las llaves Yo creo que con el cambio Que hicieron y demás Me robaron muchas llaves Pero bueno Eso como no me acuerdo Pues tampoco lo puedo decir A ver Quiero un Un pegemón Aquí Vale Aquí tenemos uno Vale Uno normalito Ahí estamos Y así A ver Ataques normales 300 de daño Vemos que también hacemos Daño de stun A ver 200 de stun A ver Un momentito Crack A ver Vale De a 500 de stun Con los golpes fuertes Está bastante bien Una vez que Consigamos cargar el arma Ya podremos permitir Que nos dé Un poquito más de golpes O sea Es decir El tener un poco Menos de Ahí estaba esquivando Además engañado Y ahí también estaba esquivando ¿Por qué me engaña esto? Porque no tenía esta mina ¿No? Me imagino Vale Bien Vamos a centrarnos un poco A ver Vamos a ver Es que no puedo mirarlos Esquivar a la vez Bien Lo tenemos Vamos a cargar el arma Vale Vale Tranquilo 174 de vida ¿No? Vale Esquivamos un poquito Gastamos ahí Esquiva Esquiva Pero bueno Por favor ¿Cómo puedo estar tan meco? Vale Vamos a hacerlo bien ¿Vale? Para que Bueno Ya que la hacemos La hacemos bien Venga Vamos 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 que nos vamos Vale Pone stun ahí Venga Vale Daño de vida bien Daño a partes bien Se le hace daño de stun Esquiva Me va pillando el aire Vale Vamos a ver Activamos gula Ya sabéis que con la gula Hacemos daño a partes también Adyacentes Vale Vamos ahí Ojo Y me ha dado el último momento Cuando iba efectivamente a stunearle Vamos Vale Conseguimos stunear al Behemoth Cosa que está bastante bien Vamos a hacerle aquí El combo fuerte Vamos a meterle Ahí Metele un Eso es Eso es Bueno A ver Ya sabéis que yo no soy un profesional de esto Así que Maqueamos mucho lo que tiene Vale Bueno Bueno la wheel en si está bastante bien Tiene daño de stun Daño de vida Y daño por parte Daño a partes Bastante equilibrado Si queréis Este ente vicioso Ya sabéis como conseguirlo Y Aquí Hacemos de todo Creo que está bastante bien Enfocado Y luego encima tenemos la ayuda aquí De ahora del Del drone este O sea que está bastante guay Vamos a irnos de aquí O lo vemos aquí Venga vamos a verlo aquí Vamos a ver como es la wheel Vamos a echarnos a un ladito Tranquilamente Aquí no te va a sonar mucho El ruido del combo Vamos a alejarnos un poquito Solo Vale Aquí Vale perfecto Bueno voy a esperar que me transiciono Ahí estamos Vale Me he puesto al lado izquierdo Si no me equivoco ahora mismo Diría yo que sí Bien dicho esto Ya tenemos aquí la wheel Vale en un primer lugar Tenemos lo que viene a ser La hula como arma Dice activalo para entrar en festín Ganando los efectos de sobrecarga valerosa Así como daño incrementado Y robo de vida Vale es un 3 por 1 Y luego así dice Daña al usuario mientras está activo Reactivarlo para hacer un desplazamiento Te otorga una invulabilidad momentáneamente Vale es básicamente Bueno el teclado es la Q Vale en el cual haces el Utilizas la habilidad Por así la segunda habilidad Porque ya te da un plus Del arma en sí Coño espérate lo enseñamos Vale la Q Que es cuando se llena la barrita Una vez que la activas Lo vuelves a dar Y bueno ya sé como funciona Tampoco no vamos a liar mucho en esto Y bueno pues ahí tenemos todo el tema De Creo que va a ser un gallito Si puede ser Son cosas que pasan en daunes Y bueno y aquí tenemos todo el tema Vale Entonces ya sabéis lo que hace la gula Ya sabéis que es una exótica Que dentro de poquito Las van a meter O eso han dicho No sé si las meterán todas de golpe O como lo harán Si por rumores Que es lo que suelen hacer últimamente Vale Así que la gula es esta Es como funciona Está bastante bien Y bueno Y tiene ese robo de vida Al activarla Que pues os permite Si sabéis esquivar Un pelín Solo un pelín Como habéis visto Yo he recibido muchísimo golpe Con lo cual tampoco hace falta Ser aquí el panacea De las espadas Y está bastante bien Vale Porque te permite Ese robo de vida Para curarte Con lo cual Que te viene bastante bien Ya está No hay mucho más que decir Le metemos disciplina y energizada Luego tenemos el especial banquete Vale Que te dice Actívalo con medidor etérico lleno Para entrar en festín Generando los efectos de sobrecarga valerosa Que es un 25% de daño Y un 12% de robo de vida Tu salud es drenada constantemente Los desplazamientos otorgan invulabilidad Punto Que tiene negativo La gula Que una vez que la activas La vida te va a ir bajando Poquito a poco Pero teniendo en cuenta Que ganas mucho robo de vida No debe de preocuparte De acuerdo Y lo tenemos con Empuñadura recursiva Dicho esto Nos vamos con la cabeza Del errou Del errou Si Del errou Y la tenemos con dominante Nos vamos al pecho Del errou Con dominante Nos vamos a los brazos Del malcarion Con frenesí salvaje Vale Para darle esa pequeña rapidez Que teníamos Le ponemos depredador Y le ponemos Con la célula de catalizador Eso es lo que os decía Que Tiene la historia De que está enfocada En tónicos Vale Esto es básicamente Para hacer daño Y meterle tónicos Vale Con los tónicos Ahí a tope Y luego Pues bueno Le metemos el ojo De drás como farol Y la otra célula De catalizador Para tener ese más 6 Todo esto Lo que nos va a dar Es un resultado De catalizador Más 6 60% Y 60% De efectividad Y de duración En los tónicos Para agarrar un ancia 60% Luego tenemos Depredador Más 6 Dominación Más 6 Furia Más 6 Disciplina Más 3 Energizada Más 3 Y frenesí salvaje Más 3 Vale Ese toque de velocidad Que nos va a dar Al tener disciplina Frenesí salvaje Ya está activo Directamente Al igual que furia Y en el resto Pues bueno Tenemos un poquito De dominación Para cuando estén aturdidos Hacerles aún más daño Depredador Ya sabéis Para aumentarle Ese 35% De daño Siempre y cuando lo tengáis A más 6 Y luego el catalizador Por lo que ya hemos dicho No tiene mucha más historia Y energizada Pues para darle Ese 20% De velocidad de carga Del arma Bien Dicho esto Yo la he visto Bastante bien Si que Es verdad Que si No eres de usar Tónicos Simplemente Con cambiar Catalizador Por cualquier otra Te viene bastante bien Teniendo la del Drax Pues bueno Le podríamos meter Varias células Si soy listo Y sé como hacerlo Vale Le podéis poner Conducto Por si queréis jugar Con más gente Para dar Tal Le podéis poner Fervor Porque al Al tener La linterna Del Drax Pues bueno Ya sabéis Que nos da ese plus Y luego pues cualquier Hormono O sea cualquier otra cosa Como por ejemplo Frensía etérico Para que la carga Del farol Pues sea Antes No sé Y aquí ya Un poquito Lo que cada uno Si soy de usar Pilones Pues ingeniero Viene bastante bien O incluso Meterle ese más 6 En energizada Para aumentar La velocidad Del medidor etérico Y cargarlo antes Y demás Eso ya A gusto consumidor Vale Pero yo simplemente Lo dejaría así Tal cual Me parece bastante bien Y luego bueno Pues a ver Ya sabéis que siempre Se puede cambiar algo Si no quieres darle Ese puntito De velocidad De frenesí Y queréis cambiarlo A lo mejor Por frenético Y que le dé Otro plus Pues no sé Pequeñas variaciones Pero que yo sinceramente Tal y como está la build No me parece mala Para pasar el ratillo Utilizar la gula En forma diferente Y utilizar otras armas Para aquellos que tengáis La gula Evidentemente Los que no Pues tendréis que esperar Un poquito Para poder conseguirla Para mí en general Está bastante bien Bastante equilibrada No sé Decidme que vosotros Que opináis Dejadme en los comentarios Pues mira De hecho muchas veces Me habéis dicho Oye mira Yo a esta le he cambiado Esto, esto, esto y otro Y está bastante bien Y demás cosas Que está bastante guay Si no sabéis Si no habéis visto Esos comentarios Quizás porque no estéis En el discord Cosa ya Que no dejo yo A vuestra descripción Dicho esto Llevamos ya 20 minutillos Así que ya os dejo De dar la chapa Porque madre mía Y además tengo la voz Así un poquito raruna Así que cortamos por aquí Hoy hemos visto Esta build Que está bastante interesante Espero que os haya gustado Seguiremos viendo más Que me habéis estado dejando Por el discord Ya sabéis que si queréis Encontrar cualquiera De estas build Os vais al discord Y a la sección De build de downless Ahí las tenéis Vale No hay ningún problema De conseguirlas Están para todos Dicho esto Nos despedimos Que la menuda chapa Os he dado hoy Para flipar Venga Adiós Chao Chao